en Política. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la lectura del acta de fallo y adjudicación de la habitación de seguida total 09 de estos cuatro paquetes de escuelas van a ser ejecutados con recursos estatales. Son en sí proyectos de ejecutivos en la Secretaría correspondientes a la las diferentes áreas de Ciudad de Justicia de Aguascalientes. En los cuatro paquetes vamos a dar un fallo siendo este que se difiere el fallo de adjudicación de los proyectos en mención para el día lunes 17 de junio a punto de las 14 horas en este mismo lugar. Lunes 17 de junio a las 14 horas en este mismo lugar. por lo tanto no hay más asuntos de tratar será por terminado este evento quedan puestos para que que haya lugar. Muchas gracias.